Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar del mayor miedo que todos tenemos, seamos conscientes de ello o no. Este miedo está enterrado profundamente dentro de nosotros, pero comienza a surgir más adelante en nuestra vida el miedo a la muerte. En nuestras vidas tratamos de ni siquiera pensar en ello y evitamos cualquier recordatorio de ello. Muchos de nosotros incluso evitamos a los ancianos cuyas muertes se acercan rápidamente y cuando llegamos a ese punto de nuestra vida, el miedo a la muerte se despierta en nosotros. Como he mencionado en este video aquí, usted puede hacer clic aquí después de ver este video o cuando quiera durante y regresar a este video, sobre cómo superar los miedos, reiteraré una vez más que lo primero que debemos hacer para superarlo es entender qué produce el miedo. Una vez que entendemos qué lo causa, podemos controlar estas causas y perder el miedo. Básicamente lo único que deberíamos temer es el miedo mismo. Por eso hoy vamos a profundizar en la naturaleza de la muerte. Primero necesitamos analizar a nuestros constituyentes, o en otras palabras, quiénes somos realmente, de lo que he hablado en este video. Ahí le expliqué metafísicamente la verdadera esencia de su morada física, el cuerpo. Según la ciencia de la física, es un hecho que los elementos básicos de toda la materia del universo están formados por átomos, los cuales, a su vez, están formados por partículas de energía llamadas neutrones, protones y electrones. En resumen, toda la materia del universo está compuesta de energía en diversas formas de condensación y ahora comprendemos qué son nuestros cuerpos. Examinemos ahora nuestra esencia de ser que es distinta de nuestro cuerpo. Aunque no existe evidencia científica que respalde la existencia del alma, podemos mirar su posibilidad desde otros ángulos. Como primer ejemplo, podemos considerar las numerosas experiencias cercanas a la muerte que han informado aproximadamente el 17% de aquellos que fueron casi declarados muertos. Esas personas iban desde niños, adultos, científicos, médicos, sacerdotes, ministros, hasta ateos de todo el mundo han informado sobre experiencias cercanas a la muerte. Aunque no hay dos experiencias cercanas a la muerte iguales, sí poseen ciertas características comunes. Y según Dr. Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, aquí hay una lista completa de estas características comunes. Primero, una sensación muy cómoda y libre de dolor. Siguiente, una sensación de abandonar el cuerpo, a veces pudiendo ver el cuerpo físico mientras flota sobre él. Otra, la mente funciona con mayor claridad y rapidez de lo habitual. Otra, una sensación de ser arrastrado hacia un túnel. Siguiente, una luz brillante, a veces al final de túnel. Otra, una sensación de paz, abrumadora, bienestar o amor absoluto e incondicional. o una sensación de tener acceso a conocimiento ilimitado. Otra, una revisión de la vida o recuerdo de eventos importantes del pasado. Otra, una vista previa de los eventos futuros que están por venir. Y, al final, encuentros con seres queridos, fallecidos, o con otros seres que pueden identificarse como figuras religiosas. El alto porcentaje de observaciones extracorporales precisas durante experiencias cercanas a la muerte no parece explicable por ninguna posible función física del cerebro tal como se la conoce actualmente. Esto es corroborado por experiencias fuera del cuerpo durante experiencias cercanas a la muerte que describen observaciones precisas mientras estaban clínicamente comadosos. Una mayor corroboración proviene de las muchas experiencias cercanas a la muerte que se han reportado con observaciones precisas de experiencias fuera del cuerpo de eventos que ocurren lejos de su cuerpo físico y más allá de cualquier posible conciencia sensorial física. Además se han informado relatos de experiencias cercanas a la muerte con experiencias extracorporales que observaron con precisión eventos que fueron completamente inesperados para los experimentadores cercanos a la muerte. Esto argumenta además en contra de que las experiencias cercanas a la muerte sean el resultado de recuerdos ilusorios que se originan a partir de lo que los experimentadores cercanos a la muerte podrían haber esperado durante un roce cercano con la muerte. Para ver más información sobre la investigación de experiencias cercanas a la muerte por favor visite este sitio de internet o de web aquí. ahora podemos mirar la otra cara de la moneda y preguntar ¿los criminales condenados han tenido experiencias cercanas a la muerte y cómo fueron? Sí hubo experiencias cercanas a la muerte de criminales condenados sin visiones del infierno ni de otros horores. Sin embargo al contrario de lo que podríamos esperar sus experiencias fueron muy similares a las de otros mencionados anteriormente. Mucha gente pensaría que la experiencia cercana a la muerte de los criminales implicaría visiones de infierno u otros horrores. Sin embargo esto es sólo una suposición humana limitada y basada en la cultura los valores y las religiones de la sociedad. Y sin embargo las leyes de justicia y evaluación de los humanos serán totalmente diferentes a las nuestras desde la perspectiva de un ser supremo y todo integral al que llamamos Dios. A los ojos de este ser supremo o super conciencia todos los humanos son imperfectos y han cometido algunos males a otros o al medio ambiente la naturaleza. Ya sean males tan pequeños como contaminar nuestro medio ambiente o no pagar nuestras deudas golpear a nuestras esposas o matar a alguien por cualquier razón. Por lo tanto se deduciría que todos podríamos tener experiencias cercanas a la muerte similares. Debido a que tenían acceso a conocimiento ilimitado y revisión de sus vidas, las actitudes y comportamientos de los delincuentes cambiaron dramáticamente después de tener una experiencia cercana a la muerte. Puede leer detenidamente un estudio de casos sobre la experiencia cercana a la muerte de un criminal publicado por la Universidad de New South Wales en este sitio de web. No obstante, ¿qué pasa con aquellos criminales que no tienen la oportunidad de regresar a su vida terrenal después de una experiencia cercana a la muerte? Estén atentos por favor a nuestro próximo video que intentará responder a esta pregunta y más. independientemente de lo que pasa después de la muerte, les recomiendo la mejor póliza de seguro. Sean buenos con sí mismos, con los demás y con su entorno, particularmente entorno de naturaleza. Gracias por ver este video y por favor escribir cualquier comentario y les esperamos para nuestro próximo video. Muchas gracias. Gracias .